Filosofía del Derecho Bienvenidos a la asignatura de Filosofía del Derecho. Yo soy Diego Poul, profesor de Filosofía y Teoría del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos desde el año 1994 y soy profesor titular de universidad desde el año 2001. ¿Qué es la filosofía del derecho? Es un conocimiento del derecho por sus causas últimas, por su origen y su sentido. Se explica en el último año de carrera porque ahora estáis en condiciones de juzgar al derecho con conocimiento de causa. Si hasta ahora habéis aprendido a juzgar según la ley, ahora se trata de juzgar a la misma ley. ¿Cómo está estructurada la asignatura? La he estructurado en diez temas. El primer tema sobre el sentido y la filosofía del derecho es una explicación del porqué de la asignatura. La segunda sobre el relativismo. La tercera veremos la conciencia y la objeción de conciencia. En el tema cuatro veremos uno de los temas fundamentales que es la justicia. El tema quinto veremos el tema clásico de la línea natural. El seis, ética y derecho. El tema siete, racionalismo jurídico. El ocho es un tema especialmente extenso, es positivismo jurídico. El nueve, libertad y tolerancia. Y el diez, nuevos derechos. ¿Cuál es el procedimiento que seguiremos en el curso? Cada semana, salvo algunos temas un poco más largos, como el dos o el ocho, lo dedicaremos a un tema. Lo que debéis hacer es, como todo el material lo tenéis en la plataforma, descargaros cada tema. Son temas que los he escrito yo y que están, de una manera u otra, están publicados en distintos lugares. Bajáis el tema, lo leéis con calma, apuntáis las dudas y las volcáis en el foro. Tanto las dudas como las opiniones. En el foro es bueno que participéis al menos una vez por cada foro. Cada tema tiene un foro. Al final del tema tendremos un test. Cada viernes o cada dos viernes tenemos un test, según lo tenéis programado en la plataforma. Y luego al final tenéis un examen presencial escrito. Por tanto, la evaluación será con estas tres fuentes. El examen final presencial escrito, cuya nota es un 60% de la asignatura, los tests, que cuentan un 30%, y los foros, un 10%. Bien, pues nada, bienvenidos a la asignatura, os lo reitero y muchas gracias por escuchar. Gracias.